Hola amigos de Mascota Moda, hoy estamos en Arte y Agua, en Cumbayá, estamos como me encanta a mí, acompañados de un verdadero experto, de una persona que no solo es apasionada o jovista como nosotros, sino que tiene un conocimiento desde la academia, profesor universitario, investigador y que es la cabeza pensante del laboratorio BioBlue, de donde vienen todos estos productos. Gracias Cristian por estar acá. Gracias a ti. Y hoy quiero que nos hables de algo que para mí siempre ha sido muy confuso. En la salsa siempre decimos azúcar y en los acuarios siempre dicen sal. Échale sal, póngale sal, una cucharada de sal. ¿Para qué la sal? ¿Por qué poner sal a un acuario? Bueno, partamos de entender cómo es el medio natural de los peces. Muy pocos peces, muy pocas especies viven en ambientes libres completamente de minerales. Eso significa que ellos necesitan de una cierta cantidad de minerales que les permitan intercambiar libremente estos iones que son necesarios para su vida, para su salud. Entonces necesitamos poner en nuestros acuarios siempre estos minerales para que nuestros peces se encuentren en un buen estado. Déjame ver si lo entendí dentro de mi manera de ver el mundo. Si yo tengo un apartamento en el que vivo, el agua pura, el agua de ósmosis digamos sería como tener un apartamento sin muebles, sin cocina, sin ropa, sin nada. Lo que hacemos con la sal es amoblar esta agua para que sea habitable para el pez. Exactamente, de alguna manera lo que le damos al pez es la posibilidad de intercambiar libremente los elementos indispensables para su vida con el medio acuático. Perfecto, ahora vamos al jugo del asunto. Háblanos de BioBlues Sal Plus. ¿Para qué poner BioBlues Sal Plus y cuál es la diferencia con echarle? Porque al final sal es sal. Digo, yo le puedo poner sal de cocina y ya está. Claro, hay una diferencia muy importante entre una sal común y nuestras sales. Nuestras sales son sales formuladas. ¿Qué significa esto? Que no es simple y sencillamente sal cloruro de sodio, que químicamente representa eso, sino que es una sal que incluye también unas ciertas sustancias importantes que cumplen el papel de ser antioxidantes. Estos antioxidantes también le transmiten al pez una mejor salud, un mejor estado general en su ambiente acuático y tienen una ventaja adicional, que es la sal también de clorina el agua inmediatamente. Quita cloro y cloramina, también en menos de un minuto tu agua está lista para ser usada. Ahora, la gente nos dice, ¿y yo cómo sé que es tan diferente nuestra sal a la sal tradicional? Si tú puedes percibir el olor, no huele a sal común, ¿no es cierto? Tiene un olor particular. Eso es porque tiene estas otras sustancias que, como te digo, ayudan a darle un ambiente adecuado a nuestra agua para nuestros acuarios. ¿Tú recomendarías el uso de sal en todo tipo de acuarios? Yo recomiendo siempre informarse muy bien qué tipo de peces tenemos en nuestros acuarios, porque habrán peces amazónicos que sí pueden ser sensibles a una constante utilización de sal. Por ejemplo, ciertas especies decoridoras pueden ser muy sensibles a la sal y por esa razón yo diría que es útil para la gran mayoría de peces de especies y para unas pocas hay que informarse bastante bien. Yo lo recomiendo especialmente en lo que son golfis, en lo que son ciclos africanos, les va de maravilla. Perfecto. Amigos de Mascota Moda, ya saben que en Mascota Moda, si no sabemos algo, buscamos un experto. Si ustedes tienen alguna duda de si en sus peces se puede o no se puede usar sal, con mucho gusto vamos a consultar para saber si es correcto. Lo que yo les puedo decir como apasionado y como jovista es que siempre utilizo sal plus de BioBlue en mis acuarios comunitarios. Incluso en los estanques también he puesto sal y he tenido excelentes resultados porque son peces, a mí me gusta ver mis peces tranquilos, flotando bien, con buenas aletas, sanos. Y siempre con la sal obtengo estos resultados. Ahorita le voy a pedir a quien nos está ayudando que nos haga un picadito del producto como tal, para que ustedes vean la granulometría de esta sal, para que vean que se va a disolver fácilmente, para que vean que es muy fácil de utilizar si seguimos la dosificación que está indicada. Entonces, sal plus de BioBlue, sal plus de BioBlue, algo más que quieras decir de ella. Un producto completamente confiable, no tengan ningún recelo en utilizarla, no hay problema si nos pasamos un poquito la dosificación, está previsto para que no cause ningún problema a nuestros peces. Está previsto para que gente como yo cometa errores. Ya saben que todos los productos BioBlue los conseguimos en Mascota Moda para todo el Ecuador en sólo 24 horas. Muchas gracias, Cristian. Gracias a ti. Y nos vemos pronto. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!